Bienvenidos señores a esta parte 2 de esta gran jugada de Villar. 6 a 3 el juego, carrera 15. Pipi de Azoa vs. Raulito Díaz. Campeón Nacional de República Dominicana. Esta jugada señores es en la Vega City de 200 mil pesos. A Pipi el Cacón de Azo me le dan dos bocas a una señores. Así que ya saben, compartan, compartan, suscríbanse y denle like. Ok, acuérdense de la meta de los mil me gusta para esta gran jugada de Villar. Aquí en República Dominicana, provincia de la Vega. Vamos arriba, vamos arriba. Villar es redder, canal de ustedes, el canal de los dominicanos. Ahí vamos a Pipi con señores, armando su mesa. E interactuando con los jugadores y miragones del Villar. Esta jugada señores es para 15 partidas. Ya saben, 6 a 3 ganando el Cacón de Azoa. Vamos a darle me gusta señores al vídeo, por favor. Lleguemos a la meta rápido de los mil dais. Vamos apoyando. Bueno, se prepara el Cacón para romper la piña ahora. Vamos a ver. Bueno, empieza la acción señores. Aquí está parte 2 de esta gran jugada de Villar. Ya saben, compartan, compartan los grupos de Facebook, WhatsApp para que entre más personas señores. Vamos arriba. Raulito Díaz, señores, versus Pipi, el Cacón de Azoa. Tratando de traerles lo mejor, señores. A ustedes. Bueno, muy bueno ahora, pero tapa la bola. Lamentablemente, el Cacón de Azoa. Parece que tiró, pero no sé qué pasó ahí. Se quedó el mingo estancado. No pudo preparar la bola 2. Bueno, tiene que bandear el Cacón. Va a brincar. Vamos a ver. Bueno, se fue sin bola aquí el Cacón de Azoa. De segurito, Raulito va a tirar la bola 10 para su boca. Vamos a ver. Ya que esa es la opción que le corresponde hacer. Bajar el 10 para su boca. Ahí lo vemos que lo está midiendo. Bueno, muy bonito el disparo de Villarren. Y cae la bola de cruce, señores. Aquí, qué tiro de banda ahora con una flecha. Y gana la partida, señores. Raulito Díaz. 6 a 4 el juego, señores. Gana la número 4 el campeón dominicano. Ahí está el marcador. Así que ya saben, señores. Aprovechen la pausa para suscribirnos. Los que no están suscritos. Y los que están suscritos, por favor, vamos a darle me gusta al video. Compartirlo. No olviden enviar Superchap y Supercalcomanías. Están ahí al ladito de donde escriben, señores. Al ladito ahí del peso. En el signo del peso. Pueden hacer sus donaciones, señores. Apoyando el Villar. Vamos arriba. 6 a 4, carrera 15, señores. Compartan, compartan y suscríbanse al canal. Villar, el red del Villar. Y ustedes, el Villar de los dominicanos. Bueno, muy bonita el disparo ahora de Raulito Díaz. Increíble. Bueno, caen bolas. Caen dos bolas, señores. Tienen esta rotura del campeón dominicano. Bueno, se le queda la bola en la boca aquí a Raulito. La bola a uno. O mejor dicho, la falló. Bueno, un buen chance aquí para el Cacón de Asua. Ejecutar la mesa. Vamos a ver si lo logra. Ya que tiene el 10 cerquita de una de las botas de las que le dan. Bueno, perfecta hasta ahora. Y... Casi mente se le tapa la bola. Al Cacón de Asua. Oh, my God. Manca la bola, pipi, tirable ahora. Bueno, el juego está 6 a 4. Espero que no hayan entrado a Chá en vivo. 6 a 4 está el partido. Raulito opta por ejecutar la mesa. Pensaba que iba a tirar el 10 para abajo con el 5, pero no lo hizo. Bueno, quedó mal el tiro. No va a poder tirar, parece. Vamos a ver. Tiro a 3 bandas el tiro. Vamos a ver. Bueno, un chance aquí para el Cacón de Asua. Vamos a ver si tira el tiro a 2 bandas. Exactamente. Tira el tiro a 2 bandas para salir de la... Para quitar el 10 de la boca de Raulito. Porque no hay ni a meter. Fue que lo tiró. Bueno, señores, ya saben. Gran jugada de Villar. Chonerito versus Raulito. El día 1 y el día 3, señores. No sabe si esa jugada se da. Es la más esperada hasta ahora. Quiero adiós si se dé para traérselas en HD, señores. Bueno, mala defensa aquí por parte de Raulito. Por parte de Pipi. Ahora que le combino esa defensa. Está super tirable el Mahón ahí a una banda. Y efectivamente, señores, el Cacón le da perfecto al Mahón. Y gana la partida número 7. 7 a 4 del juego, señores. Un error y perdió la partida ahí por el error que cometió, señores. Pagó por el error. 7 a 4 del juego, señores. Aquí le traemos ser marcador. Carrera 15. Raulito versus Pipi, el Cacón de Asua. Ahora, ya saben, compartan el video, suscríbanse al canal y denle me gusta, por favor. Apoyen el billar de ustedes, el billar de los americanos. Y no olviden enviar Super Chai, Super Carcomanía, señores. Ahí al ladito de donde se escribe. Apoyen el billar. Hagan sus donaciones, señores. Vamos arriba. Ustedes pueden. La gente fuerte de Estados Unidos. Europa. Vamos a apoyar el billar. Bueno, vemos al Cacón mirando su piña. La de barata. Raulito. No sé qué pasó ahí. Bueno, ahí vuelven a hablar del tema del hoyito ahí. Que las bolas no se pegan. Bueno, se va a preparar el Cacón ahora para iniciar. La partida ahora a romper. Gracias. Bueno, ya las bolas regadas por parte de Raulito Díaz. Ahí lo vemos analizando el juego. Vamos a ver ahora analizando el tiro. Parece que quiere tirar el 2 a la bola 10 para bajarla para abajo. Vamos a ver. Perfecto, pero mala suerte. Choca la bola del 6 y le impide el 10 bajada. Bueno, y vamos a Pipi analizando la jugada de Villar. Pero vamos a ver. Creo que va a tirar el 10 para su boca ahí exactamente. Perfecto. Gracias. 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 Bueno, le queda incómodo el disparo aquí a Raulito Díaz ahora. Creo que va a tirar a defenderse. Oh my God. Por poquito se le baña el mingo. Esta va a descargar a 15, señores. Ya saben, carrera a 15 de 200 mil pesos, señores. Esta jugada es en La Vega, provincia de La Vega, en República Dominicana. Jugada de 200 mil pesos. Bueno, Pipi tiró la defensa aquí. Bueno, el campeón va a tirar a curveando. Bueno, va a saltar el mingo. Bueno, muy bueno el disparo por parte de Raulito Díaz. Le queda súper incómodo el disparo a Pipi ahora. La bola casi pegada a la banda. La bola blanca. Bueno, Pipi ha tirado dos tiros y ha quedado bien, señores. Increíble. Bueno, Raulito, inteligentemente ahí baja la bola 10 para abajo, para abajo. Por lo menos no tener el 10 pegado a las bocas de Pipi, el calcón de Azo. Bueno, Dios mío. Gracias. 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 Bueno, la bola le queda tapada a Pipe Cacón de Aswa, va a saltar el Mengo de seguro. Vamos a ver si le da bien al 4 el Cacón de Aswa. Bueno, ahí se baja, mide su bola. Baja el Mengo, lamentablemente, el Cacón de Aswa ahora. Bueno, vamos a ver qué hace Raulito ahora con esta bola 5. Creo que va a optar por la defensa. Efectivamente, señores, tira la defensa, pero vende la bola a 5, señores, Raulito. La dejó tirable. Vamos a ver el Cacón si la mete. Está un poquito incómoda la bola para boca en medio. Creo que la va a tirar para el medio. Efectivamente, tira para boca en medio, pero manca la bola. Estaba súper difícil esa bola ahí. Bueno, muy buena ahora la bola 5 que mete el campeón dominicano. Bola regalas de aquí por parte de Raulito Díaz, señores. Deja la bola 7 perfecta. Bueno, súper cómodo dejó el disparo aquí a Raulito Díaz para buscar la 9 y dejarla para la boca de él. Vamos a ver si lo logra. Efectivamente, señores, el disparo es bueno. Deja la bola 10 súper buena aquí para meterla en la tronera de Raulito Díaz. Y gana la partida, señores. Ahí viene el marcador. 7 a 5 el juego, señores, ya saben. Compartan el video, suscríbanse al canal y denle me gusta, por favor. Activen la campanita de notificaciones para que le llegue cada jugada, cada partida que subamos, señores. Lleguen de primero ustedes y no se la pierdan. Está al ladito ahí de donde se suscriban. Y no olviden enviarnos súper chai, súper carcomanías. Están ahí donde se escribe el lado derecho, señores, con el chinito del peso. Ustedes pueden donar ahí, señores, a su canal. Ya saben. Y no olviden darle me gusta al video, compartirlo en las redes sociales de Facebook y WhatsApp para que entren más personas. Acuérdense de la meta de los 1000 likes, señores. Vamos allá. Automáticamente ustedes entren a cada video de esta página, señores. Por favor, denle me gusta al video. Eso es gratis, señores. El like simplemente funciona. Oigan, ¿para qué, señores? El like simplemente funciona para que YouTube entienda que a la persona le gusta el video. Y así YouTube lo comparte más cuando uno abre la aplicación de YouTube. Para eso es el like, señores. Así que ya saben, apóyennos con eso, que eso es gratis. Y cada vez que le dan like al video de nosotros, YouTube entiende que al espectador le gusta. Y lo comparte más, señores. Cuando abren YouTube, les sale más rápido el video de nosotros, ya saben. Muchos likes, señores. Vamos arriba. Bueno, señores, el juego está pegadito. Simplemente está por dos, siete a cinco el juego. Carrera quince de doscientos mil pesos. Villar La Vega, señores, en Plaza Neón. Este es el villar donde Raulito Díaz juega. Gracias. 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 cacón de azo ahora para romper la mesa de villar ahora vamos a ver sigue la acción señores aquí en república dominicana dos de los jugadores más famosos señores ahora mismo en rd pipi cacón y raulito díaz son los que más suena señores y sigue la disputa señores por él por el punto quedan un poquito despegada las bolas las bolas. Gracias. 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 Dominicana y el mundo señores. bendito tensión después de tantos inconvenientes con ese punto y las bolas que no pegaban y que no se ponían de acuerdo pibica con ver su raulito para que no se ponían de acuerdo y que no se ponían de acuerdo y que no se ponían de acuerdo fue un buen chance aquí para Raulito Díaz y hace la prepa perfecta de la bola 6 bueno muy buen disparo aquí por parte de Raulito tiene muy buen control de la bola blanca señores este campeón dominicano bueno deja la bola una banda aquí un tiro un bancho señores vamos a ver si puede meterle la dejó muy buena la bola por poquito señores por poquito y le gana la partida Arca Conde Asua bueno vamos a pedir midiendo la bola 10 señores parece que la va a tirar con el piquetico a la banda y luego la bola y por poquito señores mete el tiro de banda famoso que metió Pipi ahorita bueno y vemos a Raulito midiendo la bola 10 bueno salió un poquito desviado para la banda bueno y pues a Raulito midiendo la bola 11 bueno y vemos a Raulito Gracias. Bueno, Rablito la acercó súper, súper ahí. Bueno, vamos a ver Cacón aquí qué hace. Está bien difícil ahí sacarla y quedar bien con ese mingo tan lejos. Wow, salió bien, señores. Salió de maravilla para cómo estaban esas bolas. Gracias. 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 Cacón de Asa para una de sus vocales. Gana Cacón de Asa, señores. La número 9. 9 a 5 el juego. Se despeja el Cacón de Asa, señores. Por cuatro partidas ahora. Súper malo la defensa de Rablito. Ahora, señores, ya saben, compartan, compartan, suscríbanse, denle like al video. Con ese caramelo de 2.000 me gusta para esta gran jugada de Villar. No olviden darle me gusta, por favor. Eso es gratis. Mientras más me gustas, más personas entran, ya que YouTube promueve más el video. Ya saben. Quiero 1.000 personas aquí metidas en el Leaf. Ya saben, este lindo domingo. Bueno, se prepara el Cacón aquí para romper la piña. 9 a 5 el juego, señores. Carrera 15. La jugada, señores, es en La Vega, provincia de La Vega, en Pillar Plaza Neón. La jugada, señores, es en La Vega, provincia de La Vega, en Pillar Plaza Neón. La jugada, señores, es en La Vega, provincia de La Vega, en Pillar Plaza Neón. La jugada, señores, es en La Vega, provincia de La Vega, en Pillar Plaza Neón. Gracias. Bueno mi gente Esta es una batalla de defensa De aquí por parte de los dos campeones Pablito ahora conmigo en mano Gracias. Súper difícil ahí darle a la bola Debido al ángulo Que tiene la bola blanca Vamos a ver si Pippi logra darle Y le da limpio señores a la bola 1 Por poquito se le baña Bueno quedó bien ahora Pippi Quedó súper defendido aquí Ya saben señores Compartan, compartan, suscríbanse Y denle me gusta Háganse familia de nosotros señores Suscribiéndose al canal Familia de los Villaristas Todo amante señores de este hermoso deporte Debe de estar suscrito a este canal VillarRD Para que no se pierdan Estas grandes partidas de Villar Bola 10, bola 8 Boca fija Y para adelante también señores Americana y bola 10 Los dos juegos más famosos señores En la República Dominicana hasta ahora Bola 8 y bola 10 La bola 9 casi no la juegan Aquí en RD Ya el pool pasó de moda Bueno y vamos al cacón ahora Creo que va a tirar el 10 para arriba Bueno efectivamente mi gente Sube el 10 para arriba El cacón de Aswa Inteligentemente El cacón de Aswa Bueno va a saltar el mingo El cacón Y le da limpia la bola Bueno 9 a 5 el partido señores ya saben Carrera 15 partidas Parte 2 esta gran jugada de Villar En la República Dominicana Los dos jugadores más famosos Ahora mismo señores En la República Dominicana Pipe Cacón de Aswa Y Raulito Díaz El cacón de 3 Todavía no se abrió No se abrió La espelga la bola Y nos va a tirar el 10 Que no se abrió No se abrió No se abrió Y nos abrió Y nos va a tirar el 10 A la República Dominicana Gracias. Bueno, Raulito trató de tirar la bola a 10, no sé qué pasó ahí, se fue sin bola y le topó a 10. Bueno, logra bajar el 10 para abajo ahora Raulito, inteligentemente. Bueno, las bolas están regadas aquí, voy a usar cacao. Bueno, muy bueno el 1 que mete el cacón ahora empingado, un poquito empingado aquí. Bueno, muy buena aquí la estrategia de Pipi sacando el 10 para abajo con el mingo. Súper inteligentemente lo hizo ahí. Ya saben, es parte 2 de esta gran jugada de Villar en República Dominicana. Bueno, la ley de 3 bolas para Pipi cacón de ganar la partida. Vamos a ver si puede hacerlo. Bueno, deja la bola 9 perfecta aquí para el retroceso, vamos a ver si lo hace. Perfecto señores, la preparación del cacón de Azua. Súper bonita la prepa ahora del cacón. Señores, ya saben, compartan el video si quieren ver el canal. Esta es la parte 2 de esta gran jugada de Villar. No olviden suscribirnos y atentos, atentos a la parte 3 que viene en breve. Pipi vs. Raulito Díaz, señores. La gran parte final. No se la van a poder perder. Bueno, ya saben, señores, la parte 3 en breve. Can a Pipi.